El Adi, Alassane, Tomeu ha estado francamente bien también, ha competido bien, me alegro mucho por ellos. Es una opción, es un chico que hay, bueno, si está replegado, tiene una buena salida de balón, tiene centímetros para defender los centros, se ha adaptado y bueno, estamos justos, solo teníamos la posibilidad de amo para jugar hoy el partido, más un poquito de hoy, porque si no nos quedábamos sin centrales también para el sábado. Bueno, pues la prueba ha sido positiva, ahora pensamos ahora, a partir de ahora empezaremos a pensar por el tema de Valladolid, veremos qué conseguimos o qué hacemos ahí. Que no es fácil, cuando tú no tienes una continuidad de partidos, jugar la Copa, además con mucha gente que no ha jugado partidos, no es sencillo. Por eso ya lo habíamos hablado, la única obligación era darlo todo, competir, estar juntos, saber que íbamos a, nos iba a tocar sufrir porque el rival es bueno. Y yo estoy contento por la labor que ha hecho. Si Ateto tuviese más continuidad de partidos, igual que Pablo o Eladio, pues Eladio seguramente se vería otra situación, pero bueno, nos han ayudado mucho y han hecho lo que tenían que hacer y yo estoy contento. Juro que feliz el debut y vuelvo a decir, no es fácil, no haber jugado nunca con sus compañeros, más saliendo del banquillo para un lateral, cuando además el Compostela está apretando, pero bueno, ha cumplido y estamos contentos muy bien. No por el resultado, sino por la humildad que tenía que afrontar el partido el equipo. Luego ya, si encima ganas, está muy bien, pero el equipo está respondiendo bien, está compitiendo bien. A veces vamos mejor, peor. Estamos en momentos un poco de adversidad, de dificultad y el grupo, el equipo sale reforzado de todo esto. El día pasado en Elche tampoco estuvimos igual. Muy bien, pero tuvimos el partido también, íbamos 0-1 ganando y también no miro el resultado. Es lo más importante del fútbol, pero ver cómo se comporta el equipo y hoy no era sencillo y por lo menos hemos tenido esa humildad como equipo, ese respeto al rival que hay que tener para jugar absolutamente cualquier partido. Le va a costar más, pero yo creo que el tío hay que estar contento de entrenar con el grupo. He tenido ahí la opción de poder sacar, pero ellos ya nos estaban apretando mucho, nos estaban generando superioridad en ataque en los centros laterales. He decidido sacar a Sergio y por lo menos mantener esa línea de cinco y tener poderío para defender los centros laterales con Loic y con Amo. Y Sá, una pena, se ha quedado sin jugar, pero seguro que tendrá su opción. Lo que toque, lo que toque, ya lo digo, los jugadores no regalan ningún día de entrenamiento, nosotros no nos vamos a regalar ningún partido. Donde toque, iremos, no nos vamos a quejar, nos vamos a esforzar al máximo para intentar dar lo máximo de nosotros, como hemos hecho hoy, independientemente de quién sea el rival. Sea de más categoría, al menos, Compostela tiene una gran categoría. Hace mucho estuvo en Primera División. Le damos mucha importancia al perfil de jugadores que hemos firmado y Tomeu es un gran jugador, ya lo ha demostrado y no es fácil, pero tiene mucha experiencia en lo que es el fútbol y esta categoría y saber estar en diferentes sitios, lo ha demostrado hoy. Para el vestuario, para el grupo, también es una pasada. Entonces, me alegro que las cosas le hayan salido bien porque no es fácil para un portero que ahora está jugando Juan Soriano y llevamos doce jornadas, no ha tenido ningún minuto, pero ha estado perfecto porque no se ha complicado tanto por arriba como ha sido solvente. Me alegro mucho por eso. Es una parte fundamental, la más importante yo creo que de todas, es la que nos puede dar opciones de intentar, como digo yo, poder molestar a los mejores en segunda. En casa llenan el campo y además juegan con nosotros. Fuera vienen con nosotros, se hacen notar y además con un talante siempre muy positivo. Entonces, nos sentimos con la obligación de dar el máximo. Luego, a veces jugamos mejor, otras peor, pero para toda esa gente tenemos que esforzarnos al máximo como ha sido hoy.